Y una de las noticias del día tiene que ver con un hecho de tránsito, pero que obviamente tiene otras situaciones e ingredientes para tener en cuenta. Quien lo protagonizó fue un policía, un efectivo de la Bonaerense que estaba desempeñando tareas en la local. Y realmente es muy posible que ya en días deje de pertenecer a la fuerza. Así lo han manifestado sus propios jefes, ya no lo quieren justamente en la policía local, después de haber sido protagonista de este choque, totalmente borracho. Chocó a un vehículo, se escapó y después cuando chocó al segundo, ahí ya lo pidieron demorar. Y llegó a la policía y también a la guardia urbana. Se hizo la prueba, no la contraprueba. Hablamos del sargento Mariano Aristegui, que cumplía tareas en la policía local. El primer choque fue Perú al 300, el segundo en Saavedra al 100. Realmente una situación complicadísima allí, la cobertura, la cámara de Canal 9 temprano, en la mañana en plena lluvia cuando se daba esta tremenda situación. En el siguiente informe, más datos, testimonios y las consecuencias de un policía totalmente borracho. La conducta de un efectivo que Franco de Servicio habría colisionado con dos vehículos estacionados en la vía pública y que después procedió al secuestro de su vehículo por falta de documentación y por un test de alcoholemia que supera lo permitido. El sargento Mariano Aristegui, efectivo de la policía local, protagonizó una mañana de furia. A bordo de su Fiat Fiorino, chocó contra un Fiat Línea en Perú al 300. El uniformado escapó a toda velocidad mientras el otro automovilista lo seguía. Finalmente, chocó contra otra Fiorino, estacionada en Saavedra al 200. Si bien estaba de Franco, podría ser destituido de la fuerza. Desde esta dependencia, yo como jefe, se va a exponer a disposición de tanto de Fiscalía como de Auditoría de Asuntos Internos para que se evalue la conducta que más allá de que fue Franco de Servicio, en cierta forma puede lesionar la imagen de la institución. Por su condición de funcionario policial, evaluaremos y yo voy a solicitar más allá de eso la desafectación de servicio del efectivo. Cuando le realizaron el test de alcoholemia, arrojó 2,20 gramos, muy por encima del 0,5 permitido. Asimismo, se negó a que le realizaran un segundo control. Su actitud causó enojo dentro de la policía local. Las personas que integramos esta fuerza anualmente y periódicamente somos evaluados desde diferentes lugares. Después veremos, por eso vuelvo a repetir, si esta situación obedece a alguna cosa en particular o no sé a cómo ocurrió el tema.